porque aquí no ha sido fácil salir al aire porque todo esto está muy escondido porque es parte de la corrupción parte de abuso de poder bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, ante todo tanto como peruanos y como compatriotas muchísimas gracias, que Dios se los pague porque yo no sé cómo podría pagarles yo soy una mujer que vino en los años 90 aquí en Bélgica que he sido muy feliz de pisar estas tierras porque era diferente a nuestro país, naturalmente en 1992 pues en 1991 conocí a este señor en la cual yo jamás pensaba casarme aquí naturalmente porque no era eso mi idea de casarme aquí solo fue venir un poco de tiempo y con la misma regresarme a mi país pero bueno, el destino jugó jugó de otra manera conmigo bueno, me quedé aquí me casé aquí tuve mi familia, tres hijos entonces actualmente estoy 36 años aquí las violencias han habido siempre siempre han habido las violencias con este hombre puesto que toda la vida aparentemente se ha llenado solamente de mentiras y desde el principio pues este hombre hacía de ya política y que yo no sabía de simpatizante a miembro pues hay una grande distancia en la cual bueno yo fui descubriendo poco a poco poco a poco en el transcurso de los años de los matrimonios en la cual pues se reenforzó más las violencias cuando me encontré embarazada por el cambio de casa y todo eso pues yo y tenía problemas de salud entonces este yo no podía trabajar inmediatamente en la cual me hizo entender de que si yo tenía que comer tenía que trabajar así entonces un poco que me chocó ¿no? porque me salió con esas pues de la noche a la mañana y yo que de verdad que desde que yo no hemos conocido yo he trabajado solamente por el cambio de casa porque me encontraba embarazada bueno tenía un embarazo difícil entonces yo dije bueno hasta que dé a luz pues voy a descansar pero no fue así prácticamente me obligó me dijo como no encuentras trabajo va a la casa de mi partido vas a pliar los periódicos en mi partido así empezó aceptar lo que dice pero así sucesivamente ha pasado los años y bueno pues aparentemente descubrí muchas cosas de él pero que siempre me persuadía de que él no no lo hacía pero honestamente sí lo hacía encontraba muchas infidelidades de él entre otras cartas y es por eso que una vez me golpeó que hubo una denuncia después otros años también pero yo nunca iba a denunciar yo nunca iba a denunciar yo me callaba porque honestamente es una vergüenza que todo el mundo se entere la vida privada sobre todo que el hombre te maltrata pues muchas veces hay veces dice si las extranjeras vienen aquí para vivir al gringo pero eso no es verdad porque somos muchísimas mujeres que estamos pasando por esto lo que yo estoy pasando somos muchísimas 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 en toda Europa hay tantas mujeres extranjeras que están viviendo el calvario aquí yo no soy la única y tampoco seguro que no será la última y bueno pues me he golpeado tantas veces que bueno a veces iba a denunciar a veces no iba a denunciar simplemente llamaba al médico para hacer el constato porque tenía miedo que me haya roto algo y bueno pues así sucesivamente y total llegué a tres hijos yo pensaba que mi vida ya estaba hecha hasta el año 2019 que la pesadilla de mi vida empieza totalmente total de la noche a la mañana descubro otra cara de este hombre otra cara descubro tantas cosas que yo no sé por dónde empezar entre otras pues la primera la que me enteré fue por una llamada del teléfono del banco que me decía de que había un préstamo había un pago que no estaba pagado a fines de enero entonces yo llamo pues me informo para saber de qué se trata y ahí me entero pues de que hay un préstamo es un préstamo que no es su carta visa del señor que está en atraso simplemente que es un préstamo que está las dos firmas yo digo no es posible porque es de qué año entonces me saca el papel y me dice este año es por una suma muy grande 75 mil euros y entonces yo le digo pues no que que yo jamás he firmado ese papel porque jamás hemos hablado de un préstamo de ese año entonces eso es imposible y la señora me dice no señora los papeles de aquí del banco jamás salen entonces que usted lo haya olvidado es una cosa pero aquí hay reglas yo le dije sí tal vez hay reglas le dije pero yo no he firmado y nadie me va a hacer aceptar algo que yo no he hecho yo estoy en pleno conocimiento de mis actos le dije y nadie me va a obligar a aceptar algo que yo no lo he hecho le dije es imposible le dije es imposible entonces saliendo ya del banco me dijo yo le dije de que a partir de ahora eso fue ya en febrero el 6 de febrero del 2019 le dije de que a partir de ahora que ningún papel ningún préstamo y la mínima llamada del señor pues que yo tenía que estar al tanto total jamás me hicieron saber nada hasta junio del 2019 ahí me entero de que porque fui a poner una denuncia por el préstamo precisamente y ahí me entero en el banco que el señor había había estado haciendo otras gestiones a mis espaldas y que las empleadas del banco no me lo hacían llegar una vez más estaba totalmente ignorada y que ellas estaban en toda complicidad con el señor entonces ellas dejaban salir los papeles salían y entraban cuando ellos querían a mis espaldas ahora que yo me tomé la molestia de ir al banco y anunciar de que tenían que tener más cuidado y que todos los empleados tenían que saber para que nadie cometa más errores en el banco pero no fue respetado no fue escuchado y ellos han seguido haciendo lo que les daba la gana pues para ellos es fácil testimoniar y decir que yo he ido al banco y que ningún papel sale del banco pero desgraciadamente el 19 de junio es este papel que sale del banco este papel sale del banco y tengo la prueba que este papel ha salido del banco y que es la misma señora que ha hecho el préstamo del 2018 pues ella misma ella misma le ha dado este papel al señor para que salga del banco que especifica este papel pues dice yo la señora Lara Erazo declaro haber tenido perfecta perfectamente conocimiento del pedido del crédito por la suma nominal no dice ni la cantidad ni la suma no dice absolutamente nada de suma si por A o B yo firmaba este papel pues yo misma me estaba condenando como ellos querían y esto quedaba tan impunemente yo he hecho una llamada y tenía una colección de abogados que no han hecho prevalecer en nada mis derechos al contrario me han hecho jugadas y jugadas de tal manera que todo ha estado hecho de tal manera de hacerme caer y total para hacerme declarar que yo sí que yo sí tenía conocimiento de ese préstamo que yo sí he firmado ese préstamo mismo ante el notario pero es comprensible yo pienso cuando uno tiene tanto poder de darse ese de darse pues este esas manos de oro con tanto poder porque tenía muchísimo poder él era diputado federal él era comisario de salud comisario de de igualdad comisario de energía comisario del clima consejero comunal pues tenía la mano muy grande en poder entonces contra eso pues no se no se podía hacer absolutamente nada todos lo dejaban hacer todo era permitido para él hasta tal punto de que cuando estamos en el palacio de justicia en las audiencias todo lo que él decía era amén lo que yo decía ni valía decirlo porque no me tomaban en cuenta igual era por todo lado ante el notario mis abogados el palacio de justicia que sea por mi salud este hombre tiene dos denuncias de mi parte uno por este préstamo que yo estoy contestando porque yo no no tengo por qué aceptar algo que yo no he hecho estoy en mi legítima derecho de no aceptar algo que yo no he hecho que yo no soy culpable que él haya utilizado este dinero para sus para sus campañas electorales pues que es su partido que tiene que reembolsar ese dinero yo no tengo ningún derecho de reembolsar un dinero que no he utilizado que no ha servido para mi familia porque yo toda mi vida he trabajado con este hombre toda mi vida he trabajado y hasta ese derecho me lo ha quitado hasta ese derecho porque este partido es muy conocido como un partido extremista que están detrás de la gente para quitarle el dinero que sea pobre peor se atacan más a la gente vulnerable que no tienen medios como defenderse precisamente por eso porque es siempre su palabra de ellos contra las de las víctimas igual ha hecho los papeles de mi trabajo puesto que siempre él se declaró que hacía toda la administración en la casa justificando de que como yo no comprendía bien el idioma pues que yo iba a estar en atraso en todos los pagos en todos los papeles y entonces para estar al orden del día como él decía pues él lo tenía que hacer pero yo no sabía cuál era su la razón la razón era que él se tenía con el que beneficiar de todos los derechos del estado porque cuando aquí tiene familias a cargo que los hijos que la esposa pues paga menos impuestos y es por eso que él me ha declarado artículo 37 donde me quita todo derecho todo acceso al seguro social es por eso que yo me encuentro actualmente en esta situación porque yo he trabajado durante todos todos los años de matrimonio y actualmente pues es como si yo he caído del cielo desnuda y que no tengo absolutamente nada en mi trabajo trabajando 10 horas por día 50 horas por semana y este hombre pues defiende los derechos de los trabajadores que dice que la pensión social es un derecho no es una tómbola pero él se ha olvidado que yo era una trabajadora una obrera vamos a decir y que yo no no llevaba ni oro que no soy una mujer rica para que él se permita privarme de tal derecho de tal derecho de todo trabajador que yo estimo con mis 10 horas por día 50 a la semana tenía todo derecho a un momento a otro estar a cargo de lo que legalmente me lo he ganado durante todos estos años de trabajo pero él para beneficiarse pensando en él en su bolsillo en la caja de su partido pues me ha privado de todos estos derechos sociales ya más bien gracias dándole dándole bienvenida también a Ernesto de la Jara que se acaba de conectar y a Fiorilita que es parte del equipo ¿no? de IP me gustaría saber a coleguitas ahora sí alguna duda pregunta que quieran hacer que él está ella está dispuesta bueno perdón acá hay un lindo gatito que se me acaba de interrometer mi gatito estoy trabajando por favor ya alguna pregunta chicos háganlo por favor está dispuesta Ana a a respondermos ¿cierto Ana? sí sí Ana ¿qué tal? buenos días te saluda Daisy López quería preguntarte ¿cómo así empiezan las agresiones? ¿desde qué momento? ¿desde que te casaste? ¿de repente pasó un tiempo que empezó estas agresiones físicas y psicológicas? estas agresiones empiezan más cuando estoy con cuando ya soy madre cuando ya soy madre y que como yo trabajaba mucho pues entonces necesitaba ayuda naturalmente porque las tareas de la casa el trabajo los deberes de la escuela son trabajos con demasiada carga y pues este hombre se había acostumbrado a rellenar sus agendas y él no me tenía para nada en cuenta entonces cuando yo le reclamaba y como tenía un carácter muy explosivo pues de que yo me imponía pues empezaba a agredirme no solamente físicamente sino psicológicamente me decía de que yo jamás estaba contenta con nada ahora que él no paraba en la casa y así empezaron los malos tratos y yo yo dejaba pasar todo el tiempo hasta que pero muchas veces yo no decía nada sobre estos maltratos porque por temor porque yo tengo mucha familia aquí por temor que van a decir mi familia además este hombre pertenece a una buena familia de alta es una familia de alto nivel social voy a decirlo así porque eso es verdad no no podía decir de que me estaba maltratando solamente siempre decía de que había muchos problemas con el dinero porque él hacía desprender el dinero de nuestro hogar y muchas veces se dan por el dinero y por sus ausencias entonces todo empezaba así Ofet porque yo le reclamaba con por sus ausencias porque desde que no hemos casado él siempre ha hecho carrera política sin saberlo él ha hecho carrera política solamente y aparte pues tenía su trabajo entonces se pueden imaginar pues que yo casi no lo veía él entraba como una visita a la casa y con la misma se iba pues no porque tenía todos sus entonces las violencias se empiezan así pero yo siempre he dejado de pasar 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 puesto que venimos de países como aquí lo califica de países del tercer mundo Anita después para la introducción pero sí es importante para los colegas que sabemos que ha sufrido de agresión física psicológica y aparte que te estafó también es importante que sepas perdón que sepan los colegas cómo se llama el papá de tus hijos ¿no? el que es que es un ente político que es diplomado en fin que es importante también que sepas de que tú has ido a las relaciones exteriores a la embajada del consulado caso omiso ¿no? no te han hecho caso es por eso que estamos haciendo esta reunión con mis amiguitos de la prensa digital ya que las redes es el poder para poder hacer bulla porque en verdad ella es víctima ya cuánto tiempo ¿no? gracias por la pregunta Daisy alguna otra pregunta pero primero di cómo se llama el señor este señor se llama Thierry Warmus él ha sido él ha sido actualmente ex diputado porque el 21 de julio demisionó de su cargo como diputado federal y el 7 de septiembre acaba de renunciar a su último cargo que tenía aún porque salió un artículo aquí en Bélgica que al fin hubo un periodista de los tantos periodistas que me ha dado la voz y voto a mi llamado de auxilio y entonces ese día el 7 de septiembre que él ha demisionado de su último puesto que le quedaba con su partido como consejero municipal ¿alguna otra pregunta chicos? Liz Rosita Buenos días buenos días Ana buenos días colegas soy Firela una consulta Ana menciono también que te has comunicado con la embajada y con las demás entidades gubernamentales que deberían de prestarte apoyo y su respuesta siempre ha sido negativa ¿o cómo ha sido eso? ¿podrías explicarnos mejor por favor? Sí honestamente le voy a decir en grande puesto que desde que me ha pasado todo esto yo me he dirigido a tocar todas las puertas todas las puertas porque como había tanto poder pues yo una mujer de trabajo de familia ocupaba el trabajo a la casa y a mi familia pues yo no tenía mucho acceso a la libertad trabajaba como una esclava entonces cuando todo esto me pasa yo yo no sé dónde ir ni por dónde empezar porque yo no sabía ni enviar ni un email ni un email porque él todo lo manejaba hasta mi propio email él lo manejaba entonces cuando esto pasa pues yo 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 no tengo familia llamo por todos lados y en una de esas pues he ido al consulado y lo único que me han dicho es como le dicen a todas las extranjeras y eso es verdad porque hoy en día estoy en muchos rezos internacionales mujeres maltratadas sobre todo con el tema de los niños porque es eso el grande problema aquí en Europa es como una mafia hay que decirlo abiertamente porque es así es una mafia aquí con nuestros niños bueno ese es otro punto muchísimo también muy grave que está pasando aquí en Europa entonces como yo hemos hecho llamada al consulado el consulado de ver que yo tengo la doble nacionalidad me ha dicho simplemente que me tengo que dirigir a las entidades de aquí y que ellos no tienen recursos para darme ningún apoyo que ellos puedan darme además yo puedo pedir la ayuda aquí acá hay una pregunta gracias Fío de parte de Javier Espichán ahorita vamos a ver me acaba de escribir ¿qué acciones se deben hacer a nivel diplomático judicial Policía Nacional Perú que aconsejan tus abogados mis abogados honestamente los abogados que he tenido aquí lo único que han hecho igual como este hombre me han maltratado solamente me han maltratado han jugado con mis papeles no han puesto en el juzgado de esto de la del delito que ha cometido sobre el préstamo mis mis ¿cómo se dice en español? mis expedientes están vacíos que yo le he dado un expediente es todo eso del préstamo todo esto todo esto pero está vacío mi expediente entonces yo no entiendo cómo cómo han podido dejar vacío si yo he presentado todas estas pruebas todo todo para justificar que yo no soy que yo soy una víctima y que yo no soy culpable de ese préstamo pues mis abogados se han prestado a todo momento me han vendido vamos a decir me han abandonado no han hecho su trabajo por la cual ellos están pagados por el estado porque yo no puedo pagar un abogado pero este hombre este diputado ex diputado federal sí tiene un cabinete del padre del premier ministro aquí entonces ustedes pueden imaginarse lo que yo o una mujer extranjera puede hacer ante tanto poder ustedes se imaginan como yo he sobrevivido no hay palabra sí hay una pregunta o sea cuando el banco te indica de que tú has sacado el préstamo pero tú no has sido pero para un préstamo tú tienes que pasar un biométrico no es que así nada más van a dar con una falsificación de firmas un biométrico una huella digital falsificación de firmas por otro lado si ellos indican de que tú has sido entonces también tienen cámaras sí honestamente todo lo que yo he pedido uno me dirigió letras al director exigiendo que esta situación se aclare que he denunciado a sus empleados del banco me dijo ha recibido mi email en 2019 hasta ahorita espero su respuesta jamás me respondió más yo exigido mucho a mis abogados en las cuales no lo han hecho no lo han hecho para decirle que he presentado todas estas están ahí ¿están ahí? ¿te escuchan? no se fue y en caso se corta escúcheme si en caso se corta el zoom mismo link ingresan por favor se los ruego prosiga por favor prosiga ya entonces este he intentado de todas las formas todas las formas uno yo no podía saber mismo de esa existencia de ese préstamo porque ya desde hace 10 años antes nosotros ya teníamos cuentas separadas y yo jamás vi un sol aquí entonces yo he buscado todas las pruebas he presentado todas las pruebas y ahora actualmente me piden pero como hay tanta corrupción aquí yo voy a tener confianza si hay mismo el notario se ha vendido y con la compra de mi casa yo he puesto mi dinero mi cheque a salir de mi cuenta que me lo han negado también así fríamente me lo han negado en mi nariz me han dicho que no que no lo no lo han puesto en el acta de cuando hemos estado en la división de bienes con mi abogado sentado a mi lado que no me defendía para nada he pedido tres veces y no lo han puesto en la casa de división de bienes hasta ese punto han llegado y lo único que querían es ponerme en mi cabeza mismo el notario este préstamo sobre mi cabeza eso es lo único que querían ellos y ese es lo único que se han prestado mis abogados pero el resto no es su trabajo para nada para nada Ana y nos comentaste que tienes tres hijos sí ¿qué edades tienen tus hijos? mi hija mayor va a cumplir 19 años 28 años ahora en octubre mi hija la segunda va a cumplir 26 años en noviembre mi hijo el último acaba de cumplir 19 años y los mayores sí están apoyándote supongo es un poco difícil yo no yo no deseo a ningún padre ni a ninguna madre que que sus hijos se tengan que dividir porque tengan que defender a uno o al otro porque es horrible yo que he crecido sin padre pues he tenido solamente a mi madre yo nunca he querido eso para mis hijos es duro es cruel pero mis hijos han tenido que dividir un poco actualmente para para aclarecer yo le digo yo no necesito que estén del lado de mí solamente del lado de la verdad porque mis hijos hasta ahora no sabían que yo había sido tan maltratada que me habían dado como si yo fuera una bolsa de boxer que me habían dado por todo lado hasta las nalgas me la habían dejado todo moreteadas y mis hijos no podían creer eso porque yo jamás les he mostrado eso que ahora he tenido que mostrarles porque ha salido su comunicación del señor Warmus diciendo que todo es mentira que todo es inventado pero el periodista que ha sacado el artículo aquí lo ha sacado sobre base de todos los papeles medicales las denuncias y las atestaciones medicales entonces los certificados medicales que se dicen yo no me lo he inventado nada todo está en mis en mis papeles entonces ellos es difícil y yo les comprendo y eso es lo más hay otra pregunta de Javis Pichán ¿en qué momento con otros abogados se puede hacer la denuncia ante la corte interamericana de derechos humanos? me pregunta acá el colega Javis Pichán me acaba de escribir en el chat pero eso se tiene que hacer con un abogado pero qué abogado todos me han vendido hasta una degenerada que me ha dicho de que si este hombre yo este hombre lograba matarme que ningún año iba a tener reprisión al parecer este señor cuenta con inmunidad diplomática por eso es que le están cerrando las puertas que si comprobaban que mismo él ha firmado ese préstamo y yo no que no era ese un delito el delito más grave era de que si el dinero ha entrado en los gastos de mi familia se pueden imaginar eso que un abogado que está para defenderme mismo a los peores criminales que vengan a decirme así y que me hagan a callar y que me digan que si yo sigo denunciando me van a meter presa hola hola se escucha si yo te escuchamos qué tipo de maltratos físicos aparte ha recibido y qué es lo que actualmente la embajada de Perú se ha comunicado ella con la embajada de Perú con el consulado hemos enviado muchas letras muchas cartas a la embajada al consulado al ministro de 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 relaciones exteriores pero hasta el día de hoy el señor Alex Contreras no no se ha pronunciado al ministro de la mujer Nancy Tolentino tampoco no hay nada no hay nada solamente tuvo una comunicación con la consul de aquí creo que ellos no pueden ayudarme en nada puesto que lo mismo que yo pidí ayuda en dos mil veinte y Cherre Villa creo que es la consul actual en Bésica que tengo que dirigirme a las entidades de aquí solamente puesto que tengo la nación la doble nacionalidad perdón pero usted es peruana de nacimiento qué es lo que le ha dicho la consul muchas gracias